Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, bienvenidos a una emisión más de Corpador Noticias con todo el acontecer local. A continuación los invitamos para que no se despeguen de la sintonía de nuestro informativo. Les presentamos nuestros principales titulares. El Honorable Consejo Municipal finaliza las sesiones ordinarias del mes de febrero. Con homenaje a la labor de la mujer guatapense, las mujeres de nuestro municipio celebraron su día. El Punto Vive Digital viene realizando cursos para toda la comunidad en temas de tecnología. Nuestro municipio contó con la visita de 210 vehículos de alta gama dentro del evento BMW Motorrad Mini Cooper. Guatapense viene preparando para ser subsede del Panamericano Master de Natación en el mes de junio. Damos inicio con nuestro informativo, con noticias de lo que aconteció durante esta semana en nuestra localidad. Les contamos que las mujeres de nuestro municipio celebraron su día, donde disfrutaron de una noche de diversión y de sano esparcimiento. Además, se le rindió un homenaje a la labor de la mujer guatapense. Cerca de mil mujeres del área urbana y rural de nuestro municipio disfrutaron de una noche de música, baile y diversión en la celebración del Día de la Mujer. Un espacio con el cual se busca brindar un reconocimiento especial a la mujer guatapense y su grandiosa labor. Cada año en el mes de marzo durante esta administración hemos venido celebrando, digámoslo así, el Día de la Mujer, que es algo muy importante para nosotros porque es el día en que hacemos el reconocimiento a la labor de la mujer guatapense. Pues nos llena de alegría que las mujeres de nuestro municipio están contentas, están felices, disfrutando del Día de Ellas en un espacio comunitario, donde a través de diferentes actividades artísticas, culturales, de integración, pues bueno, manifiestan ese sentimiento de integración entre ellas. Y bueno, eso es lo más importante para nosotros, cumplir ese objetivo y esa meta que tenemos en trabajar por lo social. Sin importar la edad, raza o clase social, las mujeres de nuestro municipio se integraron y disfrutaron de principio a fin de esta gran celebración. Fenomenal, es un espectáculo lo que nos presenta la administración municipal. Nos sentimos bien, nos sentimos jóvenes y llenas de vida. Mil felicitaciones a todas las mujeres de nuestro pueblo. Sabemos que somos perracas, pujantes y echadas para adelante, que representamos un valor muy importante en la sociedad y que nos hacemos valer aquí y en cualquier parte. Quiero agradecer a la primera dama, al señor alcalde, por este espacio tan agradable que tuvieron con nosotras las mujeres, rescatar los valores de las mujeres, poder compartir con todas ellas. Muchas gracias de verdad por tenernos en cuenta y es una experiencia muy agradable poder compartir con las amigas en estos espacios de sana diversión. Este día es súper espectacular, compartiendo con todas mis amigas y todas las mujeres del municipio, súper bien. Vine con toda mi familia, la he pasado muy bueno, es algo extraordinario, una invitación que hoy es el día especial de la mujer. Para mí es muy importante que nos tengan en cuenta principalmente el día de la mujer, porque nosotros como mujeres nos destacamos cada día más. Año tras año este espacio se va consolidando como el evento más esperado por las mujeres guatapenses durante el mes de marzo, en una noche dedicada única y exclusivamente para el disfrute de ellas. Claro que sí, para nosotros desde la administración municipal es algo supremamente importante y reconocer, exaltar, honrar la labor que la mujer hace en nuestro municipio, pues aún para mí como alcalde es más importante y de verdad que me llena de orgullo, de satisfacción, que en un espacio de integración las mujeres de Guatapest estén felices. Y eso para mí me llena de felicidad y es lo más importante porque, pues bueno, esa es nuestra razón de ser como mandatarios. Nuestro municipio será sub-sede del Panamericano Máster de Natación en la modalidad de Aguas Abiertas. Les contamos que este evento se realizará del 17 al 27 de junio, donde desde ya se vienen preparando la Liga de Natación de Antioquia con todo lo que corresponde a este importante evento. Del 17 al 27 de junio la ciudad de Medellín será sede del sexto Panamericano y décimo segundo Sudamericano Máster de Natación. El municipio de Guatapé acogerá una de sus competencias en la modalidad maratones. Es por este motivo que la Liga de Natación de Antioquia, en conjunto con algunas entidades municipales, vienen adelantando los preparativos para la realización de este magno evento. Bueno, estamos muy contentos, la disposición de la alcaldía con relación al Panamericano Máster que se va a desarrollar en junio en Medellín y en Guatapé. El Panamericano y Suramericano Máster se desarrollará entre el 17 y el 27 de junio, pero el 25 estaremos en el municipio de Guatapé desarrollando tres kilómetros con la categoría Máster. Va a ser un evento muy bonito, estamos esperando 600 nadadores de 25 años en adelante. Ya han confirmado personas de 89 años, o sea que este campeonato se espera tener una gran acogida. Son, como les digo, 400 personas que vamos a tener nadando en el embalse de Guatapé. Tenemos una ventaja, son 75 kilómetros desde Medellín a Guatapé, 1.900 metros sobre el nivel del mar y un embalse precioso, un municipio muy bonito, digno de que toda la gente en la región Panamericana lo conozca. Hemos venido haciéndonos acercamientos con el señor alcalde, con la Secretaría de Deportes y hemos encontrado como una alianza muy estratégica para poder realizar este tipo de eventos. Previo a este evento, el próximo 18 de abril vamos a tener con los nadadores de la Liga de Natación de Antioquia un simulacro de este evento. Van a nadar 3.000 y 6.000 metros para empezar a hacer las correcciones, para mirar cómo podría ser un evento de la magnitud del Panamericano. Se espera que para esta fecha el espejo de agua de nuestro municipio cuente con un buen nivel y permita el correcto desempeño de los deportistas, y que propios y visitantes puedan disfrutar de esta competencia. Bueno, vamos a mirar dependiendo de la profundidad, dependiendo de cómo vaya funcionando este verano y la generación de energía, pero la idea es hacerlo muy cerca al malecón para que sea de acceso a todas las personas del municipio y también a los visitantes. El recorrido ya sabemos que son tres kilómetros, la ubicación que depende de la profundidad del embalse y todo lo que son los preparativos de contingencia, de emergencia ante cualquier situación. Entonces estamos mirando cómo acceder hacia el hospital, en el momento que haya que desplazarnos a un hospital en Medellín o en Río Negro, cómo se debe hacer, mirar qué tipo de personal nos va a acompañar en el evento. En fin, son los tipos más que todo de seguridad en los planes de contingencia y emergencia. El embalse de Guatapé espera recibir a los mejores nadadores de gran aliento en el continente americano. Es por esta razón que la Liga de Natación de Antioquia se continuará reuniendo con todas las autoridades locales, buscando que este evento sea un completo éxito. Nos estaremos reuniendo permanentemente, ya tenemos una comunicación, ahora aprovechando los medios de comunicación, pues el WhatsApp, el chat, el teléfono celular, en fin, pero queremos continuar viniendo al municipio para de primera mano contarles en qué vamos, qué estamos haciendo, qué sigue y tener un plan de contingencia y un plan de emergencia dignos de un evento panamericano. De manera satisfactoria, finalizaron las sesiones ordinarias del Honorable Consejo Municipal, donde además también se realizaron sesiones descentralizadas. También la invitación se extiende para que en el próximo periodo de sesiones la comunidad esté más activa y participe en los diferentes temas que se tratara. Culminó el periodo de sesiones ordinarias del mes de febrero por parte del Honorable Consejo Municipal, el cual, debido a la importancia de los temas que se venían tratando, realizó una prórroga. Aunque hubo diferentes puntos de vista sobre los proyectos, el balance es positivo por parte de la mesa directiva. El balance estimo que sea más satisfactorio para la comunidad, para la corporación y para la administración. Teníamos muchas expectativas de trabajar en este nuevo año, empezar con un trabajo coordinado entre el Ejecutivo y la corporación, y a fe que lo hemos cumplido. Se trazaron los lineamientos, se presentaron los proyectos de acuerdo y se agendó una serie de aspectos relacionados con el control político que hace el Consejo y creo que lo hemos cumplido a cabalidad. Quedan algunos puntos y algunos temas en concreto que en estudio, pero es razonable, es entendible y creo que la comunidad y la administración lo han entendido y lo debe entender que es por el bien de la comunidad, por el bien de la corporación y de la misma administración que hemos tomado esas decisiones. Hay dos aspectos muy interesantes, lo conocimos de primera mano, cuál es la intencionalidad de la administración, cuál es el fin, el objetivo final de la cancelación o supresión de la empresa autónoma en la vía jurídica, que desaparezca de la parte jurídica, qué se pretende con la liquidación, qué implica, no es un aspecto que se trate de la ligera, por eso lo vamos a estudiar de cara a la comunidad y ojalá en estos quizás prácticamente unos 50 días mal contados que faltan para el mes de mayo podamos cumplir este objetivo. Y en el tema que acabamos de pasar en el tema del plan de desarrollo, nuestra intención era aprobarlo, pero fue desafortunado el tema de que sustancialmente se le cambió el contenido, el texto, el articulado y entonces lo tuvimos que devolver a la comisión del plan para el primer debate y ya lo vamos a hacer, lógico que lo vamos a adaptar porque es la carta de navegación que necesita Guatapé para los próximos años. Terminado este periodo de sesiones, se hace un llamado muy especial a la comunidad para que acudan y participen activamente de las próximas sesiones y se apropien de los temas que allí se debaten. El llamado a la comunidad sobre todo es que participe, hemos querido en algo no novedoso porque ya se había hecho en las anteriores administraciones, en la presidencia de Juan Sebastián y de los otros compañeros de periodos anteriores, se había trabajado de parte con la comunidad en las sesiones descentralizadas. Hemos querido y lo vamos a hacer en todos los próximos periodos, vamos a ir a las comunidades. No es que se haya estrenado esta figura, sino más bien que la vamos a consolidar. Vamos a tratar de hacer en las próximas sesiones cabildos abiertos, que la gente participe. Y en estos dos proyectos esenciales, qué bueno que la comunidad nos acompañe. Vengan, asistan al consejo, nos convoquen, se acerquen a cada uno de los concejales, a las comisiones, a la mesa directiva, nos propongan. En nuestro municipio se vienen brindando nuevas ofertas educativas. En esta oportunidad, la Fundación para el Desarrollo y el Crecimiento Educativo Fundecred realizó una reunión informativa, donde además dio a conocer su oferta académica. La Fundación para el Desarrollo y el Crecimiento Educativo Fundecred se reunió con las personas interesadas en hacer parte de los programas técnicos y profesionales que se vienen ofertando en nuestro municipio. Allí se brindó completa información y se despejaron las dudas de los asistentes. A través de la convocatoria de la Secretaría de Educación para traer programas de educación técnica, en este caso, vinimos al municipio, ya llevamos varias semanas en trámites con la Secretaría para ofertar diferentes programas técnicos. Entre ellos ofertamos el programa técnico auxiliar en enfermería, técnico en cuidado infantil y atención a la primera infancia, técnico en mecánica de motos, técnico en auxiliar contable y financiero. Esos serían los programas técnicos. A nivel profesional, estamos ofertando la carrera profesional en administración pública, contadoría pública, con un convenio con la Escuela de Tecnologías de Antioquia, la tecnología en gestión tributaria y gestión financiera. Para los programas técnicos, como son programas técnicos laborales, solo necesitan haber hecho la educación básica, es decir, hasta el noveno grado, certificando que hicieron el noveno grado, pues serían los requisitos básicos, dos fotos, copia del documento de identidad y diligenciar el formulario de inscripción y entregar toda esta documentación en la oficina de la Secretaría de Educación, que es quien está recepcionando todo este tipo de documentos. Para el programa técnico auxiliar en enfermería, el valor del semestre será de aproximadamente 700 mil pesos y para los demás programas técnicos comerciales, el valor por semestre será de 450 mil pesos. Nosotros tenemos varias facilidades, todos se pagan con el 25% de matrícula, se matriculan pagando el 25% del programa y el resto lo pagan en cinco cuotas mensuales. Se hace un crédito directo, no hay que acudir a ninguna entidad financiera para poder hacer un crédito. Esto es una oportunidad maravillosa que estamos trayendo al municipio para que todo aquel personal que guste y quiera y pueda lo realice. Tenemos fechas límites de preinscripción hasta el 25 de marzo. Hasta esa fecha se estaría recibiendo en la Secretaría de Educación toda la documentación correspondiente para preinscribirse al proceso. Tenemos el sábado 28, estaríamos haciendo la tutoría de introductorio o inducción a cada uno de los programas que se abrió el cupo. Me pareció muy interesante porque hay varios técnicos para estudiar, como yo me incliné por cuidado infantil, muchas también por técnico en enfermería y la facilidad de pago es muy cómoda y que más que está aquí en nuestro pueblo. Se le recuerda que es necesario que en cada programa haya un cupo mínimo de 25 personas inscritas y máximo de 30. Las clases se estarían realizando todos los sábados en horarios de 8 a 1 y de 8 a 3 de la tarde, dependiendo del programa seleccionado. Esta es la oportunidad para que todos los jóvenes o todas las personas que quieran estudiar lo hagan. No hay ninguna excusa ya para no estudiar, para formarse como técnicos laborales por competencias. Los invito a todos a que aprovechen esta maravillosa oportunidad que estamos brindando la Administración Municipal y la Fundación Fundecret para traer programas que se van a realizar en el municipio de Guatapé, sábados cada ocho días, programas técnicos auxiliar en enfermería, técnico en auxiliar contable, técnico en mecánica de motos y técnico en cuidado infantil. Son todos los invito para que aprovechen esta oportunidad, amplíen su información en la oficina de la Secretaría de Educación de Guatapé. Son más de 60 niños que hacen parte del proceso de patinaje que se lleva a cabo en nuestro municipio, pero una de las dificultades que se vienen presentando y que preocupan son los espacios para su entrenamiento. Sin embargo, estos niños siguen con el mismo ánimo y con el mismo interés de practicar este deporte. Continúa el proceso de patinaje en nuestro municipio y a pesar de una serie de dificultades como la falta de escenario deportivo y el irrespeto hacia los espacios asignados para entrenar por parte de la comunidad, se sigue trabajando arduamente para este 2015. Bueno, el proceso conmigo empezó a partir del mes de julio del 2014 hasta esta fecha. Muchísimas dificultades, principalmente el espacio. Creo que el espacio es una de las que más problemas nos ha traído, no solo tanto con los deportistas, sino como con la comunidad en general. Estuvimos hasta la semana pasada entrenando en este barrio El Paraíso, de allá colocaron quejas y todo, era una vía muy transitada debido a la guardería. Entonces ya nos vinimos para este espacio y pues la verdad necesitamos es una pista para pues resumir en todas las necesidades. Necesitamos una pista, necesitamos muchos implementos deportivos que les servirían pues como a las niñas, a los niños que practican este deporte. Más de 60 niños en la actualidad están practicando este deporte. El llamado a la comunidad es a que participen y en especial a que respeten los horarios y el nuevo espacio en el cual están entrenando. Mi llamado pues a toda la comunidad para que no solo venga y haga parte de este club, estamos en los horarios de lunes, miércoles y viernes, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, no solo para que vengan y traigan sus niños, sino también para que respeten este horario, estamos en el sector de los patos o los lagos, en este sector para que por favor transite, o sea este pueblo es muy pequeño pero también hay muchas vías de acceso y por favor para que respeten, para que seamos más cortés y más respetuosos con los niños, conmigo porque mejor dicho lo tratan a uno súper mal, es para eso, solamente son 3 horitas, solamente son 3 días en la semana, no es todo el día, no son todos los días, entonces para que de pronto respetemos un poquitico este espacio. Durante este proceso se ha participado en diferentes competencias, las cuales han servido de fogueo para los niños, se espera para este año poder participar en más torneos, adquirir más experiencia y lograr un triunfo para nuestro municipio. Más de 210 vehículos de alta gama también recorrieron nuestro municipio, dentro del evento BMW Motorrad Mini Cooper, realizado en el Oriente Antioqueño, donde deja un balance muy positivo, tanto para participantes como para organizadores. El fin de semana pasado, más de 150 motos y 60 autos se dieron cita en el parque principal de nuestro municipio, en una de las paradas de lo que fue el rally BMW Motorrad, que se realizó por el Oriente Antioqueño. El evento hombre, el rally BMW, pues tiene un balance muy positivo en las dos categorías que hubieron, la gente fue muy contenta, les pareció muy bonito el recorrido, que la atención fue súper especial, sobre todo en Guatapé, esto es que nos pareció el municipio muy bonito. La moto en total ya fueron 150 motos en sus dos categorías, y el mini fueron 64 mini. Tuvimos dos recorridos muy bonitos, que fueron uno que fue en categoría off-road, o en carretera de esta paja, y tuvimos una categoría que ya era en pavimento on-road. La gente vino de municipios, de ciudades perdón de todo el país, vinieron de Cúcuta, vinieron de Bucaramanga, vinieron de Bogotá, Pereira, Armenia, Cali, y que se dieron una imagen muy bonita, les pareció muy bonito el otro del Oriente, en Guatapé, esto nuevamente les encantó, y la gente en sí, pues los comentarios todos, al final en la noche cuando hicieron la premiación, fue muy positivo todo, no tuvimos incidentes afortunadamente, no hubo accidentado, no hubo nada, y todo salió a las mismas maravillas, los municipios se comportaron a la altura, la gente quedó muy contenta, porque el recorrido, el espacio fue muy bonito. Guatapé siempre nos ha cogido muy bien, con el alcalde Mauricio, hay una persona que siempre nos ha abierto las puertas de Guatapé, no es el primer evento que llamamos allá, ya hemos llevado por unos 4 o 5 eventos, esperamos que este año volvamos a repetir otros eventos, y tengan la posibilidad que Guatapé siempre ha sido un ejercicio para nuestras actividades. Los participantes, que no se han satisfechos por el recorrido, y los que no conocían nuestro municipio, se maravillaron por los colores, y los paisajes que desde aquí se divisan. Yo había estado en el rally que hicieron hace año y medio, excelente, excelente, unos paisajes espectaculares, nunca había entrado directamente, nunca había entrado en el pueblo como tal, pero la zona es que es espectacular, la experiencia ha sido muy buena, espectacular, unos paisajes, una ruta muy bien planeada, bien, hasta ahora bien. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA invita a todas las personas que hicieron parte del primer módulo de Mesa y Bar para que continúen con su proceso formativo, por tal motivo se tendrá una reunión el próximo miércoles 18 de marzo a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio Municipal. El día de hoy me encuentro aquí con el fin de invitar a todos a que sigan con la continuación de la capacitación de Mesa y Bar que se viene realizando en Guentapé desde el año pasado. El año pasado hicimos un módulo sobre etiqueta y protocolo en servicio de mesa, y este año vamos a continuar con la capacitación en servicio de bar y preparación de coptelería. Para invitar a todos los que venían el año pasado haciendo esa capacitación que asistan el próximo miércoles, estaremos aquí en el Auditorio a las 10 de la mañana para hacer la concertación de la continuación en la capacitación. Los días de capacitación serán los días miércoles de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Como requisito deben de dar 25 personas y tener los insumos para la preparación de coptelería. Es importante que todo el personal que habita, vive aquí en el municipio o trabaja aquí en el municipio en algún gremio de gastronómico como restaurantes, hoteles, clubes, discotecas, esté preparado y capacitado para atender la clientela la enumeración de turistas que vienen acá al municipio. Estén formados y capacitados en la atención en servicio de mesa y el servicio de bar. Porque posteriormente será otra capacitación en atención de eventos y banquetes que también complementa esta formación para que queden con los tres módulos en una formación muy completa que les equivale casi que similar a una medida técnica. Bueno, la continuación de este módulo es para un grupo de 25 personas que terminaron el año pasado el primer módulo. Esas 25 personas las invitamos a que vengan para que sigan con esa continuación. Si hay otras personas aspirantes a un nuevo módulo pueden también acercarse allí a la Secretaría de Turismo y hacer inscripción para un nuevo módulo para iniciar el nuevo módulo que se hizo el año pasado. Lo que se debió continuar aquí es el que venían los grupos que venían el año pasado para que asistan y vengan y hagan la ficha de matrícula y se pueda continuar con la formación. Con una gran acogida por parte de la comunidad el Punto Vive Digital viene realizando diferentes cursos en temas relacionados con informática y tecnología donde no solo se aprende sino que también son espacios creados para el disfrute y el sano esparcimiento. Con éxito el Punto Vive Digital de nuestro municipio viene trabajando en los cursos que desde el mes de febrero se ofrecieron para la comunidad. Me parece una oportunidad muy buena pues hay que aprovecharla le enseñan a uno todo sobre el computador crear carpetas entrar a Word todo. Ha parecido muy importante porque igual yo ya había estudiado hace como 10 años igual a uno se le olvidan las cosas entonces volví a retomar para recordar porque como ya estamos estudiando es Windows 8 para ver todo el proceso de cómo se crea una carpeta de cómo se interactúa pues en el Internet y muchas cosas más. Bueno, en este momento estamos dictando los cursos de alfabetización digital que son los que tienen que ver con la parte de iniciación en las tecnologías de la información y la comunicación como son informática niveles 1, 2 y 3 ciudadano digital digitación dentro de estos niveles que mencionamos ahorita vemos Internet seguridad informática redes sociales trabajamos también con el manejo de los programas básicos como Word Excel y PowerPoint en este momento estamos trabajando con 7 grupos desde la comunidad organizamos 7 grupos de acuerdo a las edades tenemos niños desde los 10 años hasta personas adultas de 75 años aproximadamente en estos 7 grupos tenemos inscritas unas 120 personas 130 personas más o menos las cuales vienen estando muy constantes en las capacitaciones y bueno eso nos ha garantizado que el proceso lleve un trabajo importante y que podamos Dios mediante llevarlo a feliz término con un porcentaje muy elevado de personas que podamos darle una constancia de que participó de algunos de los procesos de capacitación la comunidad se ha apropiado de los espacios que desde el punto vive digital se ofrece para adquirir conocimientos y tener un sano esparcimiento además diferentes entidades vienen realizando un sinnúmero de actividades académicas en las diferentes aulas para el fortalecimiento institucional nosotros tenemos una programación definida con anterioridad tenemos unos horarios estipulados acá por la dirección del punto vive digital donde hemos tratado de ser muy organizados en este tipo de horarios para la utilización de las salas buscando que no entorpecer el trabajo y las capacitaciones de las personas que estén viniendo acá y buscando que la mayor parte de la población en toda el área urbana y rural puedan acceder al punto vive digital entonces por ejemplo en el área de entretenimiento que es donde tenemos los juegos hemos hecho un control para los visitantes de estas salas que normalmente son los niños los alumnos de la institución educativa cuando terminan su horario escolar y ha sido super bien recibido por ellos y obviamente el manejo o la inducción que nosotros le damos para cuidar la herramienta tecnológica para que la puedan disfrutar ellos en su momento y los demás niños que vayan a venir en un futuro entonces la encuentran en el mismo estado en que la encontraron ellos La cooperativa León 13 este sábado 14 de marzo está realizando la asamblea general de asociados se hace extensiva la invitación para todos los asociados hábiles para que participen de esta asamblea y además aporten al crecimiento de esta entidad Nos encontramos haciendo la invitación para todos los asociados de la cooperativa León 13 para que nos acompañen este 14 de marzo sábado a las 12 y 30 del día en el Coliseo de Guatapé para que realicemos la asamblea y allí recibamos todos los informes de lo que fue la gestión del año 2014 igualmente vamos a tener la elección de tres miembros del Consejo de Administración Principal y tres miembros suplentes igualmente se va a hacer la distribución de los excedentes lo cual es bastante positivo el ejercicio fue muy positivo con esos excedentes como ya lo saben vamos a engrosar y a robustecer esa labor social que la cooperativa León 13 desarrolla tenemos para distribuir por el orden de los 500 millones de pesos los cuales esperamos pues que la asamblea apruebe la propuesta que se lleva por parte del Consejo de Administración para fortalecer como les digo la parte social lo que es la parte de educación de solidaridad de recreación las actividades y todo esto que la cooperativa realiza cada año aprovecho para invitar a todos los asociados que nos van a acompañar para que participen en las planchas para elegir el Consejo de Administración recuerde que el requisito básico es tener por lo menos noveno de bachillerato aprobado el resto son digamos así capacitación e inducción que se le da aquí mismo en la cooperativa esperamos que nos colaboren la invitar entonces para que participen las planchas se realizan allá en la asamblea una vez se instale la asamblea se empiezan a recepcionar digamos así esas planchas mínimo tres personas de conformar la plancha máximo seis teniendo en cuenta que son en total seis tres principales tres suplentes la invitación entonces es para que nos colaboren en la junta directiva las personas que quieran trabajar que les guste trabajar a nivel de comunidad es una digamos así una labor social no se les no tienen pago es de aclarar pues que no tienen remuneración alguna se hace a nivel social y acá se le da como les digo la inducción la capacitación lo que queremos es que vengan personas con ideas con ganas de trabajar por la comunidad que es realmente lo que hacemos acá los esperamos este sábado 14 de marzo a las 12 y 30 del día en el Coliseo Municipal de Guatapé como recomendación especial no llevar niños no se permite el acceso de niños teniendo en cuenta pues que que es un poco extensa la asamblea aunque tratamos de agilizarla mucho y no son espacios digamos así para los niños para que se eviten entonces dificultades no lleven niños invitarlos para que estemos bien puntuales así estamos allí y participemos activamente en esta reunión que es un acto democrático la asamblea general de asociados informes y balances del año 2014 y proyecciones para el año 2015 este próximo lunes 16 de marzo se hace extensiva la invitación a todas las personas que estén interesadas en participar de una charla sobre fortalecimiento empresarial esta charla se dictará en la Villa Náutica el próximo 16 de marzo vamos a hacer una charla sobre fortalecimiento empresarial esperamos que toda la comunidad aprovechen este tipo de capacitaciones que se están haciendo acá en el municipio es una charla para incentivar a la gente a que se organice a que forme su propia empresa a que trabajar organizados y paga se va a hacer el 16 de marzo en el auditorio de la Villa Náutica del municipio de Guatapé esperamos que todos aprovechen estas oportunidades de capacitarse bueno esta charla la realizamos con un grupo de empresarios que vienen liderando este tipo de charlas en los municipios y aprovechamos para gestionarlas para el municipio de Guatapé los áreas que vamos a manejar vamos a manejar dos charlas en la mañana y una en la tarde en la mañana a las 10 y media de la mañana y en la tarde a las 2 de la tarde esperamos que todos aprovechen estas capacitaciones que se están haciendo en el municipio pueden llamar al 8610 243 que es el teléfono de la Villa Náutica o al personal 313-602-3437 mayor información con Anabel Farsila Gómez de esta manera cerramos nuestro informativo le recordamos también a ustedes amigos televidentes que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook y en Youtube nos pueden encontrar como Corpagua TV y en Twitter como Corpagua Noticias los invitamos para que no se despeguen de la programación de su canal comunitario Corpagua TV y nos vemos dentro de 8 días con más información ¡Gracias!